Relaxifist, protección, la maldita, mas ente, ese es un chaco, el centro en la historia, la maldita, sensación del ambiente, la maldita, sensación del ambiente Un poco de autodestrucción entre tanta inflinguidad por el mundo externo Se siente como control, como confianza erigida en el destino de uno mismo Sentirnos vivos por esa sensación de dolor en veces alivia a muchos mayores Aunque de forma temporal, eso es mal necesario Te amo y mucho lo suficiente como para dejar de buscarte, de escribirte, de esperarte He comprendido que no me amas, tengo que esperar a que algún día me extrañes Y que me busques, es agotador, esperar algo que no va a suceder Porque de ser así, tú estarías conmigo Solo por mi terquedad de querer sentir tus besos, aunque ajenos a mí Te dejo en paz, te libero de mi constante insistencia Ya no te volveré a buscar aún y con lo doloroso que sea para mi alma el no saber más de ti He decidido ya no esperar a que tú algún día de estos te den ganas de extrañarme y de querer mirarme Perdón, si fui irritante algunas veces Pese a las tantas ganas que tenía de abrazarte, besarte y sentirte Te dejo libre de mi presión por pedirte que nos veamos Y es que con tu constante respuesta de no puedo Hoy no tengo tiempo, es más que obvio que no te interesa estar conmigo Y sabes que por una parte y aunque no lo creas Me da gusto que no sientas lo mismo por mí Porque es triste extrañar a quien no puedes tener Cada vez que el frío de la soledad te queme Y te amo demasiado como para querer evitar que sientas ese dolor de amarme Y no poder sentirme tan siquiera a ratos Y sentir el corazón roto y que te hace añicos el alma Es lo peor que se puede sentir cuando no seas correspondido Te amo tanto como para decidir hoy alejarme Y aunque se quede la mitad de mi vida contigo Decido esta vez decirte adiós Un poco de autodestrucción Entretanto implícita por el mundo externo Se siente como control Como confianza erigida en el destino de uno mismo Sentirnos vivos por esa sensación de dolor en veces Alivia a muchos mayores Aún de forma temporal Eso es más necesario